Para nosotros es un gran orgullo entrar y ver personas que trabajan con nosotros, que vienen contentas acá, que más que es tener un árbol jerárquico, donde hay jefes, somos amigos todos, y que todos estamos trabajando por un objetivo común. Finalmente nuestra intención es cómo creamos sociedad, a través de lo que hacemos. Mi nombre es Leonardo Arango Baena, soy ingeniero electrónico y tengo un magíster en Administración de Empresas, y actualmente soy el director ejecutivo y cofundador de Tecus. En Tecus nos enfocamos en desarrollar una plataforma en la nube web llamada Artbox. Artbox es una página web, por decirlo así, donde tú entras, donde cada compañía entra, y puede actualizar toda la información que tienen en pantallas. ¿Qué hacemos nosotros finalmente? Proporcionamos un software para que las empresas comuniquen mejor, y les sea fácil eliminar todo ese papel donde comunican, por ejemplo, en Burger King, donde ustedes entran y ven los menús digitales en las pantallas. Toda esa información es gestionada con dos clics desde el celular o desde un computador. Nosotros con la Cámara de Comercio de Medellín particularmente hemos tenido muy buen apoyo en términos de internacionalización. Digamos, todo surge a partir de un proyecto de mi tesis de maestría, que era Estrategias de Internacionalización Propiamente para Tecus, y participamos en un programa llamado Antioquia Exporta Más. Entonces, dentro de la Cámara de Comercio nosotros hemos encontrado apoyos conectándonos, conectándonos pues tanto con, en el caso de nosotros, con la Alianza del Pacífico, y hemos tenido diferentes elementos y apoyos desde los estudios de mercado. No necesariamente porque en Estados Unidos esté Silicon Valley o en Europa esté en otros centros y que los que los llamamos los primeros mundos estén desarrollando todo, significa que nosotros no podamos aportar a una industria global, que no podamos ser referentes a nivel internacional de lo que hacemos. Nosotros tenemos una característica muy importante como latinos principalmente, y es que somos creativos. ¡Gracias!